¿Qué onda mi gente? Muy buenos días. Hoy nos encontramos en Frederick Meyer Garden. Es un jardín con unas esculturas muy hermosas. Mi gente, ya se nos dejó venir el frío, pero no hay pedo. No hay que llorar de nada, sino al contrario, hay que disfrutarlo y hay que aprovechar este frío tan rico. Acompáñame en esta experiencia y vamos a darle. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué onda mi gente? Aquí tenemos un rayo eléctrico. Así se miran, miren nomás. Nos encontramos aquí, los hombres conejos, uno de los primeros habitantes de este mundo. Así como estos hombres conejos, había más hombres leones, hombres tigres, hombres de todos los animales. Fue una mezcla. Aquí tenemos los primeros hombres conejos. ¿Qué onda mi gente? Miren nomás lo que nos encontramos aquí. Aquí es una bola de pura energía hecha de cobre. Puro cobre. Dos toneladas de puro cobre. Una bola de cobre. Una bola de energía hecha de puro cobre. Dos toneladas de 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 cobre. acá de los deseos, mira nomás que hermosa está, dice la leyenda que si tú le pides un favor, con todo corazón te lo cumple, mira nomás. Miren nomás todos los pescados que hay aquí, toda la vida que hay. Miren nomás este amarillo, este azulito negro que era naranjado, de todos colores. ¿Qué onda mi gente? Esta es otra vista de la cascada, miren nomás este es el mágico lugar, la cascada de los deseos. Miren nomás. Mucha energía fluye por aquí, mucha vida, miren nomás todos los peces que hay, acá hay más. Pura energía aquí. ¿Qué onda mi gente? Miren nomás lo que nos encontramos aquí, son tres hombres platicando, pero a través de la telepatía. Y lo que habla, se mira en sus cuerpos, todas las letras. Miren nomás. Están platicando los tres vatos de esto. ¿Qué onda mi gente? Miren nomás lo que nos encontramos aquí, una escultura hecha de piedra, sostenida, solamente con la gravedad. Miren nomás. Con pura gravedad se sostienen estas piedras, no ocupó cemento ni nada. Pura gravedad. Es el arco del triunfo. Sostenida con la pura gravedad. Mi gente, ya se vino el tiempo de la calabaza, miren nomás estas grandes calabazas que tenemos aquí. Pura cosecha de Michigan. Pura exportación. Allá en una ardilla comiéndose las calabazas. Pura calabaza de exportación. Pura seleccionando. Miren. Miren de Michigan. Bien. 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 Que onda mi gente? Miren nomas lo que tenemos aquí. El gran caballo americano. Este representa el poder y la libertad. Miren nomas el tamaño de este caballo. Un caballón pura sangre Anda bailando Caballo bailador pura sangre Representa la fuerza De Estados Unidos Del bien y del mal Mi gente Muchísimas gracias por ver este video Y por suscribirse a mi canal Y si aún no lo han hecho Los invito a que lo hagan Esta fue la primera parte del video Estén al pendientes Porque viene la segunda Que está igual de chingón Muchísimas gracias Y seguimos con más mi gente Saludos